Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, denos, seguir ahí en la página de de analistas de la noticia y también de ICN. Ya, ya subimos más de cincuenta y cinco mil seguidores y esta tarde interesante tema. Este no solamente es un tema para el viernes, este tema realmente es a diario, a diario y a diario que se vive porque se trata del fake news, o sea, de lo falso, de la basura que se recibe, de la desinformación, de gente que a veces toma ciertos comportamientos o ciertas patologías y diría yo, pero el doctor también que hemos invitado esta tarde que es un experto en esto y al igual que el escritor y periodista Javier Franco, quien es el encargado de de esta obra y que nos y que ustedes pueden ver en portada también en estos momentos y quien nos ha facilitado prácticamente un procedimiento para entender y cómo enfrentar esto de lo del fake news, porque a diario se vive y esto no solamente lo viven la gente que está vinculada al medio de comunicación, sino que lo viven una gran cantidad de hondureños porque son cosas que llegan y se quedan con eso, o sea, se quedan con lo primero que vieron y de ahí para allá, esa desinformación, dice, Javier lo define como la desinformación en la era de la posverdad, su impacto en los comportamientos humanos y los procesos electorales orientados a la parte también, se acuerdan que en esta campaña de Donald Trump se manejó mucho, mucha campaña de ese tipo para atraer votantes y en algunos casos pues hasta se habló de contrarrestar y algunas muchas muchas mentiras. Vamos desde parte introductoria a ver este video elaborado por Javier Franco, a quien ya vamos a presentar también y vamos a presentar al doctor Juan Carlos Munguía. Tal vez si producción ahí también me le acomoda el apellido a don Juan Carlos Munguía. Vamos a ver, vamos, corre el video. El periodista y escritor Javier Franco publica libro, donde describe cómo se está comunicando la sociedad en las diferentes plataformas y redes sociales y cómo se calza con el término de la posverdad, la mosca se nutre de desperdicios, se reproduce en un ambiente de heces y sustancias en descomposición, por eso le es fácil transmitir enfermedades, la información asquerosa en las redes sociales se nutre de morbo, rencor y acecho, se reproduce en un ambiente de comunicación sucia, por eso es más fácil desinformar y transmitir otras enfermedades de la información, además de las noticias falsas. Don Javier Franco, buenas tardes, gracias por compartirnos este interesante aporte a la cultura nacional, aporte a la historiografía dentro de poco también, porque eso va a ser parte de la historiografía, historiografía nacional. Cuéntenos un poco acerca de este video, resume parte su obra de la fake news. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación a este programa con peso grande a nivel nacional e internacional en visitas y pues agradecemos eso y aprovecho a saludar también al doctor Juan Carlos Munguía, amigo y un excelente profesional de la psiquiatría y un líder de opinión también en este país. Gracias, Carlos, por abordar esta temática, por permitir también darme la oportunidad de poder presentar no solo la obra, sino que un proyecto, porque el libro no solo fake news, es un texto, digamos, concebido en un proyecto de tres años. Un mes de escribir este libro, más o menos la idea vino en el tiempo de la pandemia, pero empecé a construirlo en el 2021, 2022, hicimos el lanzamiento en diciembre del año pasado, 2023. En verdad, Carlos y doctor Munguía y audiencia, auditorio. Podríamos comenzar con el tema de la posverdad. Todo el mundo se pregunta qué es la posverdad. Es un término, es una ciencia, es un algo holístico, es una fenomenología. Diríamos que es algo de todo. Al final, la posverdad es es un término que se está utilizando para definir la información o aseveración que apela a los sentimientos, a los pensamientos, a las emociones y a las creencias del público en general sobre la realidad o sobre la verdad. O sea, pesa más las creencias, las creencias, los sentimientos, las emociones de la opinión pública o del público que está subiendo constantemente en redes sociales su opinión que la realidad. Entonces es un tema complejo porque permite poder ver algo que no solo son las fake news. Todo el mundo habla de noticias falsas, fake news. De hecho, saben que el término fake news es viejísimo. Los romanos hablaban mucho también y hacía muchas noticias falsas también en el tema de la guerra, pero quien lo popularizó modernamente fue a nivel electoral el expresidente Donald Trump, que hablaba y él decía eso es una fake news. De ahí viene entonces Carlos, doctor Munguía, que se ha venido estudiando, o sea, es reciente esta fenomenología de la posverdad en la que las creencias, las emociones y los sentimientos de las personas del público en general pesan más o tienen más credibilidad que la realidad misma. Por eso es que no solo fake news explica en el libro que no quiero hablar solamente de noticias falsas, sino que explicarle a la ciudadanía, a los lectores, que hay otras enfermedades de la información, como la mala información, la desinformación y la información errónea. Vamos a dar paz a nuestro Munguía, porque ya nos va a comentar, mire, si comentamos todo el libro, nadie lo va a querer comprar, ¿verdad? Y la idea es que la gente también lo adquiera, lo adquiera para que no se deje sorprender por cualquier cosa, sino que interesante porque le vamos a dar también enfoques. Hemos invitado al doctor Juan Carlos Munguía, psiquiatra de profesión. Doctor, usted también participó en esto, sabe los efectos que causan una noticia falsa. Lo tuvimos en este programa también de analistas de la noticia, dijo que la sociedad hondureña estaba enferma, que el hondureño estaba enfermo también. Y dio algunas definiciones que creo que también contribuyen en aportes de enfoques que hace usted también en esta obra. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente en tu programa, los analistas de la noticia, que prácticamente es un honor a eso que dices, analizar la noticia. Te felicito porque estás haciendo una gran labor con la sociedad hondureña, porque el tema precisamente que Javier Franco trae a la luz pública al publicar un libro y compartir todo el conocimiento sobre lo que es la fake news o la posverdad, que prácticamente Javier acaba de dar una cátedra, como tú lo dijiste, Carlos, una excelente cátedra sobre lo que es la posverdad, porque yo siempre le preguntaba a Javier, explícame por favor eso de la posverdad. O sea, nunca necesito entender ese concepto porque para mí era un poco difícil poderlo comprender, pero cuando Javier explica muy bien en su libro y en la presentación del libro y ahora comparte todo este conocimiento con toda la teleaudiencia, todavía me queda más claro lo que es la posverdad. Y sobre todo esa diferenciación que lo hace muy bien, la mala información, sobre todo la desinformación. Y cuando tú me dices cuál es el impacto que tiene una falsa información o una desinformación o una deformación de un hecho, que ustedes son expertos en comunicación, pues el efecto que va a tener en la psique de un ser humano es simple y sencillamente generar estrés. Y el estrés, cuando es prolongado en el tiempo, entonces se va a convertir en un trastorno, que es el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés crónico. Y estas dos condiciones de salud es lo que va a llevar precisamente a otros trastornos, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y el trastorno de ansiedad generalizada se va a derivar a otros trastornos todavía más graves que el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de control de los impulsos y sobre todo también el trastorno obsesivo compulsivo. Y si esto sigue prolongándose en el tiempo, entonces vamos a caer en un trastorno todavía más grave, que es el trastorno depresivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando los medios de comunicación o los medios de información, que ahora hay toda una revolución en la comunicación, como ha sido el internet, como han sido las redes sociales y como es lo que nosotros habíamos acostumbrado en lo que nacimos, que eran los programas televisivos o de radio, donde muchos periodistas daban toda una cátedra sobre cómo relatar los hechos, pero cuando analizamos o cuando ya hay una mala intención de desinformar o de dar mala información o de deformar los hechos, entonces lo que tiene es un impacto negativo en las personas, en la teleaudiencia y en los que están consumiendo todo este tipo de información. Obviamente la fake news o la mala información o la desinformación va a provocar un impacto negativo en toda la sociedad. Y ahí ustedes, obviamente como profesionales, como especialistas y como expertos en comunicación, entienden muy bien la herramienta que significa esto y sobre todo cuando Javier decía, porque un periodista ético, un periodista honesto, no va a desinformar, no va a deformar, mucho menos va a decir mala información, simple y sencillamente va a relatar los hechos y los que se dedican a la opinión y como tú, Carlos, que te felicito a analizar, entonces vas a dar un punto de vista ético, objetivo, imparcial y veraz, que son los pilares de la carrera precisamente de los comunicadores. Y eso, por eso te digo que Javier viene a tocar este tema tan importante, se tomó el tiempo, invirtió y comparte con todos esta temática que creo que vale la pena analizarla, vale la pena debatirla. Y yo le decía a Javier, porque voy a aprovechar también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una asignatura que tiene que ver con higiene mental y precisamente la higiene mental comienza desde que un ser humano está recibiendo verdadera información, información veraz, imparcial y objetiva. Pero precisamente lo que toca el tema, Javier, es lo que está generando una psicopatología en la información y precisamente en el hondureño impacto totalmente negativo. El hondureño se levanta desde las 5 de la mañana para ver las cosas que se están informando a nivel de todos los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que informan? La violencia, muerte, corrupción, violencia y esos tres aspectos el hondureño lo asume como algo normal. Obviamente la violencia es un problema de salud pública y es un problema de salud mental. Las muertes violentas es un fenómeno que es reprochable en toda sociedad y precisamente la corrupción es algo reprochable y que no debe ser aceptado por ninguna sociedad. Y los hondureños hemos normalizado esos tres aspectos que son totalmente patológicos y por eso yo sostengo que tenemos una sociedad psicopatológica porque se ha vuelto adicta a la violencia, adicta a la corrupción y precisamente eso es lo que nos tiene en esta situación tan precaria a los hondureños y que carecemos totalmente de salud mental. Pero precisamente esa responsabilidad social que tú tienes, Carlos, es la que está haciendo higiene mental, higiene en la información y te lo agradezco y te felicito por mantenerte siempre en esa posición que nosotros los hondureños esperamos de un experto en la comunicación y de un periodista ético. Doctor, muchas gracias por su concepto. Mire que esto precisamente nos trae a colación y nos indica lo que el licenciado Franco señala. Indicamos que no todo lo que se informa es informativo. En una comunicación cada vez menos efectiva, en la que se construyen narrativas en las redes sociales, con una ciudadanía inmensa o inmersa, perdón, entre la diversidad de información y las patologías de la desinformación y nos retamos a pensar sobre qué tipo de ciudadanía estamos construyendo. Licenciado Franco. Sí, en efecto, Carlos, ese es un buen punto del libro, una acotación efectiva que usted hace como para poder, digamos, poner el dedo en la llaga en la temática, en la trama de la temática. Y es que al final, en este proceso de la posverdad, lo que hay es la big data, o sea, una cantidad de información que ni siquiera en ningún lugar del mundo hay un software capaz de poder soportar tanta información que circula en redes sociales y que circula en medios digitales, en diferentes plataformas. Entonces, diríamos como que sobra, como que no hay un recipiente capaz de poder captar toda esta información que se está generando. ¿Por qué? Porque hoy en día la opinión pública la genera, la generan todas y todos los ciudadanos. Ciudadanos que no tienen un nivel, digamos, de representatividad, más que son ciudadanos, que valen por ser ciudadanos, como aquellos que tienen un rango, un cargo, que se vuelven líderes de opinión o que son comunicadores o periodistas. Entonces, ¿qué ocurre? La información de uno le suma al otro y el comportamiento del hondureño con el uso de las redes sociales es muy similar a los de Latinoamérica e Iberoamérica, que fue donde yo hice mi objeto de estudio para poder basar el libro, que tardó un año en hacer la investigación. Y es que hay dos formas. Uno es, o tres formas, el ciudadano capta la información en red y se queda con esa información. El otro es el ciudadano que capta la información en la red, ya sea de cualquier plataforma o red social, capta la información y le da valor agregado, o sea, le suma un comentario. Y está el tercero que, además de sumarle valor agregado, también la comparte. Entonces, vamos viendo cómo se va masificando toda esta información. Entonces, al final, se construyen narrativas. Construimos una narrativa que puede ser vinculada a lo que mencionaba el doctor Munguía con el tema del pesimismo, del negativismo, de las enfermedades psicopáticas. Entonces, creamos una sociedad o una ciudadanía que no hay mucha educación digital como para poder saber cuándo constataron información, cuál debe ser informativa, cuál debe ser elevada a un nivel informativo, cuál no. Entonces, estamos confundiéndonos, creando narrativas donde hay héroes, villanos y víctimas. Para muchos, alguien que comete un acto de corrupción, llega a un nivel tan grado, a un grado tan calculado, pero tan terrible, y está medido en el libro, que hay ciudadanos que dicen, bueno, ese robó, pero dejó. O sea, hasta ese nivel. Y el doctor hablaba de eso, de la ética. Y otros dicen, bueno, robó. Y entonces van creando narrativas. El otro dice, robó, pero hizo algo. Correcto. Y justifican el robo. Es un error. Entonces, vuelve a un villano, lo vuelven héroe. Y para otros, el que es héroe es villano, y para otros, el que es villano es héroe. Pero al final, víctimas somos todos. Porque entre esta, pues, verdad, entre toda esta información que manejamos, con toda esta narrativa que construimos, no todo es informativo. O sea, no todo debe ser elevado a un nivel de información. Informativo, como tú leíste ese fragmento del libro. Todo es información, pero no todo es informativo. ¿Qué es lo que debe ser informativo? Por ejemplo, aquello que le apele al para qué. O sea, para el bien común, para la justicia, para la libertad. A esos principios universales, a esos principios que tienen que ver con el bien común, esa es la comunicación que deberíamos estar elevando, tanto periodistas, líderes de opinión, como el doctor Munguía, o de otros gremios, y la misma ciudadanía a nivel de redes sociales, Carmen. Sí, vamos a ir a una breve pausa. Ya retornamos y regresamos con el doctor Munguía. Las noticias globales que necesitas saber en tu día a día. Euronews te lleva a todos los rincones del mundo, informándote de los eventos más relevantes. Política, economía, tecnología. ICN presenta Euronews, tu ventana al mundo. Donde la información global cobra vida. Solo por ICN. Descubre la belleza y la historia de Japón en nuestros documentales exclusivos, desde las antiguas tradiciones hasta las innovaciones contemporáneas. Descubre su verdadera esencia, gastronomía, arte, historia y mucho más. Explora la riqueza cultural de Japón desde la comodidad de tu hogar, desde la mística Kioto hasta la tecnológica Tokio. Sumérgete en la riqueza de una cultura milenaria. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Todas las personas tienen diferentes opiniones. Todos tenemos nuestros propios argumentos. Únete en un espacio donde las grandes ideas convergen. Junto a los y las protagonistas de las noticias y las historias que se construyen día a día en el país. Acompáñanos a descubrir que todo depende de la perspectiva. Que todo es cuestión de enfoques. Solo por ICN. Una nueva conciencia. De lunes a viernes a la una de la tarde. Infórmate de la manera más ágil e inteligente. Somos tu conexión con el día a día de lo que sucede a tu alrededor. La digitalidad de la información llega a la pantalla de televisión. Con ICN Noticias a la una. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Revive la nostalgia con los favoritos de siempre. Y descubre los nuevos ritmos que están en la tendencia con La Playlist. El programa donde la música toma el control. Desde los clásicos que marcaron época hasta los éxitos más recientes. Te traemos una sección imperdible de videos musicales. Descubre artistas icónicos y las melodías más pegajosas. Todo en un solo lugar. Solo por ICN. Una nueva conciencia. ¿Quieres entender las noticias más allá de los titulares? Aquí en Analistas de la Noticia explicamos cada suceso ofreciendo un análisis comprensivo e informado de la mano de cada uno de ustedes, los Analistas Estrellas. Te damos todo el contexto para que crees tu propio criterio de lo que sucede en nuestro país y el mundo. De lunes a viernes, infórmate, analiza y participa. Continuamos ya después de esta breve pausa, dialogando con el doctor Juan Carlos Munguía. Doctor, cuando se habla de patologías, el licenciado Franco ha planteado tres cosas. De tipos de ciudadanos, de consumidores de información. El que le llega la información, al que le agrega un poquito más y al que la difunde masivamente. Pero no sé si hay dentro de esos tres, hay un cuarto que diga, voy a verificar esto, si realmente, para poder masificar antes esa información, verificarla para ver si realmente estoy contribuyendo yo a deformar esa información, a también perjudicar en la conducta o penetrar en la conducta del ser humano a que tome determinadas acciones de acuerdo a esa información que de repente son erróneas y que pueden afectar la colectividad y que afectan la colectividad y que afectan también a la persona misma y al entorno familiar, porque incluso se ha hablado hasta de cuestiones de suicidas entre jóvenes principalmente cuando interactúan en redes y que interactúan tipos de información que generalmente son falsas o son engañosas y que la gente utiliza de estos medios. Nos habla un poco de la diversidad de patologías que puede generar la desinformación misma y esto nos interesa esto último también, de esa salud mental en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Porque de eso, eso no se consigue en la calle, eso es que tiene que haber alguien que los induzca a buscar el mejor camino para ellos. Doctor. Carlos, acabas de poner el punto en la I. Y precisamente cuando tú planteas esto, se me vienen tantas respuestas y también interrogantes. Por ejemplo, hay una frase que dice se volvió viral. ¿Te imaginas? Modificas este lenguaje como lo plantea el inicio. O sea, sí, increíble. O sea, se ha adaptado a la comunicación. Un virus invade precisamente el material genético de una célula y se reproduce en la misma célula dañándola y se hace viral porque tiene la capacidad de reproducirse una y otra e incontables veces. Si el sistema inmune no actúa, entonces imagínense cómo ese virus o esa información o esa mala información o de esa información genera toda una enfermedad prácticamente a nivel de toda la red y de toda la sociedad. Y ustedes, los periodistas éticos, profesionales, serían el sistema inmune. Porque tú acabas de decir una palabra, pero fundamental. Alguien recibe esa información, esa narrativa que lleva un impacto a su afectividad y por eso va. Cuando hay un impacto negativo en la afectividad del ser humano, eso le va a dañar su cognición, que es la capacidad de la idea, del pensamiento, del razonamiento, del juicio. Y tú mencionaste algo importante, que es la persona que va a actuar en base a esa desinformación, a esa mala información o a esa deformación de la narrativa. Y obviamente el resultado, la conducta de lo actuar va a ser errática y va a ser en contra precisamente de la colectividad. Eso es tan importante porque tú lo dijiste. Los profesionales del periodismo, ante una información o un dato, lo primero que hacen es precisamente ir a verificar la fuente. Si esa fuente es confiable y si esos hechos que se están narrando o que acabas de recibir, ese dato o esa información es congruente con la realidad. Y tú lo dices, te vas profundo, Carlos. ¿Qué impacto va a tener en la sociedad esa información que tú vas a compartir a través de los medios electrónicos o escritos dicha información? Eso es importantísimo y es a lo que nosotros, precisamente, el tema, que es la enfermedad de la información. Entonces, ¿quiénes serían los doctores de la información o quiénes serían los que van a contrarrestar ese virus o esa enfermedad? Precisamente los periodistas éticos, los periodistas que aman su profesión, los expertos en comunicación serían los doctores prácticamente. Y otra cosa, cuando señalabas tú y que lo señaló Javier Franco, el intrusismo profesional. Ahora, en Honduras, le dan un micrófono, le dan una grabadora o ponen al frente de una cámara a personas que no son profesionales de la comunicación. Y eso es grave, porque se vuelve sensacionalismo y el sensacionalismo puede llegar a entretenimiento. Y si el entretenimiento es mala información, entonces estás provocando un grave daño a la sociedad. Y todavía lo tocaste algo más sensible, Carlos, en la juventud. Porque esa es la gente más vulnerable a la manipulación, al engaño y a la impulsividad de tener acciones sin razonamiento y con un juicio que a veces no es sano. Entonces, ¿qué impacto tan negativo genera precisamente la fake news? Y sobre todo lo que toca el tema, Javier, la posverdad. Nosotros le decimos la paraverdad. Porque realmente, si está al lado, arriba o abajo de los hechos o de la narrativa, pero que va a impactar en la afectividad y esa afectividad va a tener una influencia negativa en la idea, en el pensamiento, en el razonamiento y en el juicio de una sociedad completa, entonces estamos generando la fake news que están generando precisamente una psicopatología en la sociedad. Y eso sí es grave. Y por eso yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es lo que debemos de hacer los profesionales comprometidos precisamente y que tenemos una responsabilidad social. Y como tú decías, el bien colectivo. Si nosotros no hacemos este tema, si no abordamos este tema de manera seria y científica, entonces el virus va a destruir precisamente a la sociedad. Que son esas imágenes o deformaciones de la información que se vuelven viral y atacan a toda la sociedad, impactando de manera negativa, no de manera positiva. Interesante, porque usted también le ha puesto el dedo, pero ahí exactamente en el punto. ¿Por qué? Porque ha sacado esa parte. Solo eso, de decir viral, lo relaciona con la parte puramente clínica y la parte puramente científica. Y es precisamente donde Javier hace los aportes en cuanto a la modificación del lenguaje también. O sea, a cambiar un poco el lenguaje. Esto que nos ha traído todo lo del internet, hay términos que ahora son aceptados por la Real Academia porque no existían definitivamente. O sea, voy a accesar, dice la gente. O sea, hay incluso hasta una modificación, no solamente en el lenguaje, sino que en la parte cerebral. Y en la parte, o sea, Javier, usted no puede hablar de un poco que estudiar el fenómeno. Sí, gracias. Quiero conectar precisamente con lo que el doctor mencionaba con el tema viral, que tú hiciste la pregunta muy oportunamente. En la página 55 del libro voy a leer dos párrafos porque son bien importantes porque conectan exactamente con lo que el doctor Munguía acaba de mencionar. En la página 55 yo hablo sobre las iniciativas de alto nivel contra la desinformación. Y voy a leer textualmente para que vea cómo se conecta con lo que el doctor Munguía dice. En una reflexión comparativa sobre la comunicación y las patologías de la desinformación son incontrolables y pasan a convertirse en epidemias e incluso en pandemias que afectan a todo el mundo y no hay cercos epidemiológicos que puedan controlarlas, sino apenas mitigarlas. Este tipo de enfermedades aterrorizan y surge el temor al contagio y a la histeria colectiva. Las falsas noticias, los rumores infundados y la información errónea son desinformación. Una enfermedad de la información que resulta de la conspiración a través de las redes sociales y plataformas digitales que se propaga rápidamente por todo el ecosistema digital como una enfermedad que se convierte en una epidemia y pasa a una pandemia. Entonces, ahí hay una analogía, doctor, desde el punto de vista biológico, clínico, científico, con lo que está ocurriendo con las redes sociales. Pero ya hay algunas iniciativas de alto nivel. Por ejemplo, en el año... Voy a dar un ejemplo para que miremos cómo es tan complejo. Cuando estábamos en el año 2020, que estábamos confinados por la pandemia, luego como para comenzar a ver que había, además de un problema epidemiológico, había tenido un problema de información, la OMS y la OPS trajeron nuevamente el tema de la infodemia porque estaba saliendo tanta información en las redes sociales que salía de todos lugares que más bien tendían a desinformar. Los gobiernos de turno en ese momento se aprovecharon muchos de ellos para confundir incluso a la ciudadanía de una forma articulada, mentirosa, de cómo se podía estar controlando el problema. Y muchos gobiernos les pasó facturas porque vinieron a elecciones y después no votaron por ellos porque la ciudadanía entendió que se aprovecharon de esa información. Cuando la OMS y la OPS apelan a la desinformación como una nueva enfermedad, vino Brasil, la Universidad de Sao Paulo, y comenzó a hacer estudios. Y en Uruguay, por ejemplo, se unieron dos radios, dos radioemisoras, Carlos, y doctor Munguía, y auditorio. Y junto con la OMS hicieron un ensayo para medir cómo la gente estaba viendo. Y imagínese usted que apenas un promedio de unas 10.000 personas le dieron validez a lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el momento de la pandemia, que era lo que la OMS decía, un comunicado de la OMS. A diferencia de un millón o de más de un millón de personas que decían que era un arma biológica. O sea, porque eso fue lo que está haciendo. Ahí hay un parangón y un comparativo. Luego, en el 2022, ya Estados Unidos, el Departamento de Estado, mejor dicho, el secretario de Estado, John Blinken, creó una iniciativa en la Cumbre de las Américas y hizo una red a nivel latinoamericano con la cual nosotros aquí en Honduras estamos junto con el doctor Munguía haciendo este esfuerzo para tratar de conectar y ya hemos hecho, ya vamos aproximándonos para conectar con esta red para tratar el tema de la desinformación y de las otras patologías de la información que no solo son información falsa, sino que mala información, información, desinformación, información errónea y otras como incluso hay deepfake. Todo el mundo sabe que el deepfake hoy es utilizar tu rostro y lo ponen en un cuerpo de alguien y aun cuando pareciera que empezó como broma, hoy en día hay gente que cree que tal persona estuvo en tal lado y eso es información falsa. Esto trasciende, Carlos, a temas de poder. De poder y es tan grave que llega al lawful. El lawful es la guerra jurídica y es que de noticias falsas, de desinformación, de deepfake, de memes, pasamos al control informativo de todas las instituciones del Estado sobre la ciudadanía, tendiendo a generar un adoctrinamiento y esto ocurre en muchos países del mundo. Esto ocurre en muchos países del mundo y sirve para adoctrinar electoralmente también, para cuando es en años electorales, las personas tengan una idea de pensamiento de que todo está bien o de que todo va marchando bien o todo lo contrario, dependiendo si la oposición política hace un mejor uso eficiente en una guerra digital, política, puede hasta cambiar la historia a un gobierno que puede estar haciendo buenas ejecutorias. Doctor, ¿cómo cambiar? O sea, es tanto difícil, es un poco difícil, ¿no? Pero sé que usted tiene alguna respuesta en relación a los consejos que se pueden dar en relación cuando le cae una información a la gente porque vemos a los padres de familia incluso que le dan un aparato de estos o quizá uno un poco más grande del que estamos transmitiendo. Se lo dan para que jueguen y para que hagan y les no importa, no les controlan el contenido y eso desde pequeños están recibiendo una información errónea, información incluso hasta pornográfica y están, pero con tal de entretener al niño o al joven y que se entretenga y él estar ocupado en otras cosas, definitivamente no hacen, no hay una supervisión. Se han detectado casos, se han denunciado, se han verificado tipos de delitos que se cometen a través de las redes sociales. Al retorno, solo nos vamos a una breve pausa para que nos comente un poco sobre esto y qué se puede hacer para ayudar a esta higiene mental y no dejarse llevar por la información de primera que le cae. Porque Javier habla de una posverdad también, que eso es bien interesante y ahora voy comprendiendo también ese concepto claramente y creo que todos lo deberíamos de entender así. Pero denme unos segundos, doctor, luego retornamos. Vamos bien. Bueno, regresamos. Doctor, doctor Munguía, en relación a la interrogante que quedó en el tintero. Carlos, tú acabas de dar los verbos para solucionar eso. Lo primero, no quiero decir esto porque se puede entender mal el control, pero yo diría la filtración de la información. ¿Y quiénes son los responsables de filtrar, de supervisar y de monitorear la información que va a recibir un niño o un adolescente? Los padres. Los padres de familia tienen que asumir ese reto. Y precisamente un teléfono o un smartphone o un teléfono inteligente tiene los dispositivos para filtrar esa información y poder supervisar qué es lo que está recibiendo precisamente un niño o un adolescente a través de la internet, a través de las redes sociales. Y eso ya es una tarea árdua de los padres. Pero si los padres no supervisan, si los padres no hacen un monitoreo de las imágenes o de los contenidos, de la desinformación o de la mala información que sus hijos están recibiendo a través de un dispositivo móvil, pues tendremos una juventud y un ciudadano totalmente desinformado, totalmente deformado y adicto prácticamente a la mala información. Y ahí eso sí es grave porque vamos a tener una sociedad totalmente psicopatológica. Y el ejemplo que ponía Javier creo que es fundamental. Lo que pasó en pandemia y el estudio que hicieron en Uruguay estas dos emisoras, que solo 10.000 personas le dieron credibilidad a la información que tenía al mundo prácticamente en enfermedad al borde. Y un millón de personas se inclinaron a la desinformación o a la mala información sobre las vacunas. Creo que esto es el mejor ejemplo que yo te puedo decir porque los padres debemos de asumir nuestro rol. Y nuestro rol es precisamente orientar, educar y supervisar a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando dejamos nuestro rol y se lo damos a la internet o a la revolución de la comunicación? Entonces los niños van a optar al entretenimiento, al sensacionalismo y a la desinformación. Y esas van a ser las preguntas que van a tener. ¿Es grave esto, doctor? Me disculpa que lo haya interrumpido, pero el problema no solamente radica en el padre hacia el hijo, porque a veces los padres también somos víctimas de esa desinformación. O sea, caemos en lo mismo por no verificar. Entonces, más bien, somos culpables de esos tres elementos que ha dicho Javier, del tipo de ciudadano, que recibimos la información, le agregamos, y además de eso, la masificamos. A veces por pura ignorancia, por creer cosas, como dice usted, y usted lo señaló, porque como se volvió viral, o sea, el elemento nuevo que ha entrado en el léxico y que se ha hecho muy común, y que la gente lo repite ya en su cerebro, sin saber muchas veces qué significa eso. Entonces, ahí es donde yo digo, el padre, no solamente este mensaje, sino que va para el padre de familia también, ¿cierto? Y fíjate que, por eso, yo te decía que vos habías dado solución, que habían los periodistas y los dueños de los medios de información, de canales de información, deben de tener un comité ética donde se filtre la información, donde ustedes como profesionales y expertos en comunicación corroborar la fuentez y no difundir mala información, no difundir desinformación y, sobre todo, no deformar la información. Y eso, ahí sí tiene una gran responsabilidad los comunicadores, los comunicadores, sobre todo los periodistas, y los dueños de estos medios de comunicación, que deben filtrar, precisamente, y poder supervisar bien a los profesionales que están al frente de una pantalla o que están difundiendo esa información. Donde debe existir la ética, donde debe existir la honestidad y, sobre todo, ese compromiso con la sociedad de generar opiniones que sean para un bien colectivo. Ahí son ustedes y los dueños de medios de comunicación los que van a ser ese cerco epidemiológico que hablaba Javier y lo que tú dices. Si nosotros tenemos periodistas responsables, si tenemos periodistas épicos y si tenemos dueños de medios de comunicación que tengan un compromiso con la sociedad, obviamente vamos a difundir información que va a educar, que va a generar opinión sana, porque la opinión sana y la información que mandamos va a condicionar las ideas, el pensamiento y la conducta de los que están recibiendo o los ciudadanos que conformamos una sociedad. Carlos, sobre las medidas, que ya el doctor ha mencionado algunas desde el punto de vista clínico, psicosocial y social, yo diría que hay otro aspecto fundamental. Primero, entender que estamos ante una lucha titánica. Yo fui a conocer el caso Colombia y en Colombia, por ejemplo, allá llegaron los dueños de Facebook, que ahora son los dueños de Instagram, en aquel momento el dueño de X o el Twitter era otro y estuvieron hablando con el ente electoral y con el ente gubernamental de Colombia hace cuatro o cinco años más o menos. ¿Para qué? Para ver cómo podían controlar el tema de la desinformación por lo menos en los procesos electorales. A la fecha han pasado casi cuatro o cinco años y ese tema en Colombia sí lo han avanzado, han regulado, por ejemplo, las redes sociales por lo menos en procesos electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos ante un tema de derechos humanos. En primer lugar, el tema de libertad de expresión, que hoy volvió el tema nuevamente a hacer opinión pública. Ahí es donde el doctor señaló algo importante y entonces no hay que confundir esto también, ¿verdad? Es decir, se trata de dar una buena información porque también incluso hasta el presidente del Congreso lo señaló en su momento, dijo, cuando hay cuestiones que afectan, digamos, la imagen de alguien, pero que son estudios que están comprobados científicamente, si le afectan y son figuras públicas, eso es otra cosa. Sí, lo que puedo decir, lo que trataba de indicar es que en este libro no es la idea solamente de publicar un libro o de vender un libro, porque, bueno, en Honduras, lamentablemente decirlo. Lo ubica bien, Javier, lo ubica bien en la portada del libro. Es poca la gente que lee, es poca la gente peor que compra un libro. O sea, el tema, la finalidad no es la venta. El doctor lo pudo ver porque estuvo presente en la presentación y tú estás consciente de lo que se quiere hacer. La idea es que queremos desarrollar un proyecto que signifique reflexión. Y ya este es un buen paso, que tú abras un espacio para esto. Invite al doctor Munguía como psiquiatra especialista y yo que conozco la temática para poder hacer una reflexión del tema. Por ahí se comienza, Carlos. Por ahí se comienza. Pero también hay otro mecanismo, además de que genere esta reflexión para que entendamos de que no solamente en los periodistas está la solución. Eso es parte de lo que el doctor Munguía mencionaba. Pero hay otros. Hoy en día hay software que te permiten verificar si la información viene de una fuente fidedigna o no. Pero además también hay el elemento de educación digital. Y tú lo tocaste y el doctor te da la respuesta con el tema de la familia. Si en la familia se decide que vaya, vamos a dejar una hora para redes sociales. Antes yo me acuerdo que a las seis de la tarde la gente salía en los pueblos e incluso en las mismas ciudades y salían afuera a contarse historias como les ha habido en el trabajo, contaban historias. Y esa tradición oral se ha perdido. Pero hoy, si en la casa también hay disciplina para ver redes sociales y es un momento de las siete de la noche cuando ya han cenado y todos dicen a nivel de familia. Bueno, vamos a darle una hora para ver redes sociales. Algunos se orientan, otros se educan, otros se informan y otros se entretienen con las redes sociales, con las cuatro orientaciones básicas de la comunicación. Y entre todos comparte, pues no está mal, no está mal. Pero si te quedas o tu hijo se queda independientemente que si ya es un adulto, viendo la red social hasta amanecer, existen estos algoritmos que te van llevando de una red a otra red. Y entonces ya incluso, oiga bien, doctor, desde el punto de vista de la psicología, estos algoritmos que son matemáticas, computarizadas o informáticas, ya saben darle lectura a un consumidor de un Instagram. Y si yo veo, por ejemplo, un dragón de Comodo poniéndose a una cabra en Instagram, luego me aparece en Facebook algo parecido y luego en la otra red. Y entonces van estudiando el comportamiento de consumo y de uso de las redes sociales. Y de esa forma es como te van inundando, Carlos y audiencia y doctor, la mente y van cambiando o adoctrinando el comportamiento mental de la esperanza. Y eso hoy en día, ojo, y por eso también hay un enfoque electoral en el libro. Eso hoy en día lo están utilizando para los procesos electorales. Se dan el tiempo, hay ciertos partidos políticos en otros países, en Europa, hasta más desarrollados, pero no puedo desconocer que en México, que en Colombia, que en Perú, estos tienen mucho avance. Yo tengo colegas allá con los que compartí información también para hacer este libro. Y esto hoy en día está ocurriendo, Carlos. O sea, no los procesos electorales, por ejemplo, están siendo influenciados, sino, quiero decir, entre comillas, determinados por un manejo adoctrinado de la opinión pública con el uso de las redes sociales. Y por eso Colombia, Perú y México ya están regulando las redes sociales, por lo menos en años electorales. Porque si se hace a nivel general, estamos ante un conflicto de libertad de expresión que toca con los derechos humanos. Y entonces abrimos toda una temática y finalmente va a haber libre albedrío en la información. Porque no solo es libre expresión, sino que también libertad de información. La buena información que también necesitamos consumir los consumidores digitales. No solamente se ha ocupado en procesos electorales para cambiar o para enviar mensajes subliminales para favorecer a X o Y candidatos, sino que para recoger data, o sea, para recoger una base de datos. Y si no, ahí está el ejemplo claro del expresidente Juan Orlando Hernández con el Internet del Pueblo, que colocó en los diferentes parques donde la gente tenía que introducir su clave, tenía que introducir esto. Y por ahí iban recogiendo una serie de datos que a la vez podían ya, para enviar un mensaje masivo, político, por decirlo así, directamente a la gente que había recogido y que se utilizaban esos recursos en ese aspecto político. Pero él me quiere ir un poco más al aspecto ya de la cuestión mental. Y con esto voy concluyendo ya también con el doctor. Lástima que este tema tan rico se le den tan poco espacio y espero que no sea ni el primero ni el último, porque sé que hay mucho que hablar con ustedes en relación a esto. Doctor, en cambio de conducta, especialmente en ese enfoque electoral que dice el licenciado Franco, ¿qué se puede hacer con esto? Precisamente ahí como se juegan tantos intereses, Carlos, intereses políticos, intereses económicos y ya no es información, es manipulación. Imagínense que están utilizando algoritmos, inteligencia artificial, para desinformar y esa desinformación o esa deformación de la información y a veces hasta mala información, que eso es un delito, para inclinar, oigan bien, inclinar desde el punto de vista afectivo hacia una tendencia o hacia una propuesta y el que es más efectivo y el que tiene más recursos económicos que puede pagar la difusión de estos, de esta información que va a manipular la mente y obviamente va a impactar en la afectividad de la persona, aunque esté alejado de la total realidad, porque nosotros lo llamaríamos alienamiento si somos más científicos y le queremos decir la verdad a la gente y en un mundo o en un votante alienado, imagínense como decía Facundo Cabral, los que ya sabemos que les falta un poco de inteligencia son los que van a elegir los presidentes y los presidentes son los que van a tomar las grandes decisiones lo mismo que en el Congreso Nacional los diputados que son los representantes en este sistema republicano, eso sí es grave porque obviamente le va a dar oportunidad solo a los que tienen grandes capitales y el gran capital en el que tienen acceso a los medios de comunicación y Javier decía algo bien importante porque si nosotros nos damos cuenta y empezamos a investigar Facebook que es una revolución en el mundo e Instagram oigan bien y Twitter ¿quiénes son los dueños y quiénes compraron eso ahora? Entonces que en resumidas cuentas pues tendremos que los medios alternativos las personas que tenemos responsabilidad sobre la sociedad servir como epidemiólogos de la información para poder contrarrestar toda esta mala información toda esta mala esa desinformación y sobre todo deformación de los hechos creo que eso es bien importante y si me me alarma cuanto Franco está diciendo que estas grandes corporaciones mundiales están llegando a los gobiernos y están inclinando la balanza hacia ciertos candidatos yo creo que el ejemplo más claro ahorita es Argentina con Javier Milei como inclinaron la balanza en una sociedad bastante dividida desde el punto de vista ideológico político y social para que los millenials creyeran o fueron engañados y manipulados con una propuesta totalmente fuera de toda la realidad y que ahora están despertando los argentinos dándose cuenta que inclinaron su balanza hacia una persona que lo único que fue fue venderles ilusiones demagogia y ahora están viviendo lo que ellos habían contrarrestado todo este sistema neoliberal y ellos volvieron otra vez al sistema neoliberal que tanto daño les provocó a los ciudadanos y precisamente en la calidad de vida que los argentinos tuvieron que sufrir en la década de los 2000-2001 creo que eso es alarmante y creo que te felicito Carlos por este tipo de programas creo que tenemos mucho que hablar sobre este tema y son muchos parafraseando al extinto Facundo Cabral que eligen hasta el presidente vamos a ir a una breve pausa retornamos con Javier para que nos muestre la portada de su libro y por qué nos llama la atención por qué esa mosca encima de una máquina de escribir al retorno Las noticias globales que necesitas saber en tu día a día Euronews te lleva a todos los rincones del mundo informándote de los eventos más relevantes política economía tecnología ICN presenta Euronews tu ventana al mundo donde la información global cobra vida solo por ICN Descubre la belleza y la historia de Japón en nuestros documentales exclusivos desde las antiguas tradiciones hasta las innovaciones contemporáneas descubre su verdadera esencia gastronomía arte historia y mucho más explora la riqueza cultural de Japón desde la comodidad de tu hogar desde la mística Kyoto hasta la tecnológica Tokio sumérgete en la riqueza de una cultura milenaria solo por ICN una nueva conciencia todas las personas tienen diferentes opiniones todos tenemos nuestros propios argumentos únete en un espacio donde las grandes ideas convergen junto a los y las protagonistas de las noticias y las historias que se construyen día a día en el país acompáñanos a descubrir que todo depende de la perspectiva que todo es cuestión de enfoques solo por ICN una nueva conciencia de lunes a viernes a la una de la tarde infórmate de la manera más ágil e inteligente somos tu conexión con el día a día de lo que sucede a tu alrededor la digitalidad de la información llega a la pantalla de televisión con ICN noticias a la una solo por ICN una nueva conciencia revive la nostalgia con los favoritos de siempre y descubre los nuevos ritmos que están en la tendencia con la playlist el programa donde la música toma el control desde los clásicos que marcaron época hasta los éxitos más recientes te traemos una sección imperdible de videos musicales descubre artistas icónicos y las melodías más pegajosas todo en un solo lugar solo por ICN una nueva conciencia ¿Quieres entender las noticias más allá de los titulares? aquí en Analistas de la Noticia explicamos cada suceso ofreciendo un análisis comprensivo e informado de la mano de cada uno de ustedes los analistas estrellas te damos todo el contexto para que crees tu propio criterio de lo que sucede en nuestro país y el mundo de lunes a viernes infórmate analiza y participa solo por ICN bien regresamos don javier franco si nos muestra la portada de su libro por favor bueno ahí eso llama eso no sé pero es como repulsiva no sé si repulsiva no sé pero llamativa o sea interesante también a la vez y bien Carlos ¿sabes? ¿por qué la mosca? se conceptualiza lo mismo así es el antetítulo del libro no solo Feinius dice la mosca repugna como alguna información en las redes sociales entonces pero el epígrafe que es un párrafo dice lo siguiente la mosca repugna como alguna información en las redes sociales la mosca se nutre de desperdicios se reproduce en un ambiente de heces y en descomposición por eso le es fácil transmitir enfermedad la información asquerosa en las redes sociales se nutre de morbo rencor y acecho se reproduce en un ambiente de comunicación sucia por eso es más fácil desinformar y transmitir otras enfermedades de la información además de las noticias falsas por eso es la mosca Carlos y la audiencia el doctor porque la mosca transmite fácilmente enfermedades pero también la desinformación también transmite fácilmente enfermedades que ya las explicó el doctor desde el punto de vista psíquico o sea yo empiezo el video de la presentación Carlos en cuando a donde hago las ponencias del libro no lo no lo ponimos acá porque es un video un poco largo pero digo la sociedad está enferma y este es un tema que lo venimos hablando que también maneja el doctor Munguía si pero vinimos hablando con el doctor Munguía desde hace muchos años y decíamos porque el colegio de psiquiatras y el colegio de psicólogos no hacen una investigación por lo menos cada tres años para tener un perfil psicopatológico del ciudadano y la ciudadana hondureña como lo hacen los estadounidenses como lo hacen los españoles pero es que es un tema de presupuesto yo entiendo o sea el doctor Munguía es un científico es un médico pero no va a ser en la investigación solo entonces yo más bien aquí hago una especie de reflexión y por eso se trata el libro es la punta de lanza para un espacio de reflexión que yo quiero ir abriendo este espacio en la sociedad hondureña para que en primer lugar haya educación digital y nos eduquemos y nos informemos y nos informemos sobre lo que es la educación digital para que también no caigamos y no nos enfermemos o no nos viralicemos como dice el doctor de este tipo de informaciones pero en segundo también para que actores claves yo ya por ejemplo he tenido contacto con alguna gente de USAID que está interesada en ver cómo se desarrolla este proyecto de ver cómo a nivel del triángulo norte de la región podemos generar una incidencia por eso me llamó mucho la atención las recientes publicaciones y el cruce de información entre el colegio de periodistas y el Congreso Nacional sobre el tema de la libertad de expresión que está volviendo a traerlo a colación pero ahí hay mucha tela que cortar Carlos es un tema como para otro día más que todo hoy la idea era desde el punto de vista de la psicología social y por eso la grata presencia que nos comprase el doctor Munguía como un experto en la temática y mi contribución con esta investigación que terminé en un libro para poder orientar y generar un espacio de reflexión y gracias por a ti por generar este espacio y darnos la oportunidad minuto y medio para concluir doctor sí el simbolismo del libro me gustó mucho y como lo acaba de explicar Javier y esa figura de la escritura de una máquina de escribir que ustedes son los expertos precisamente en comunicar la escritura que es un gran avance de la civilización y como la mosca como dijo Javier es una es un insecto que se reproduce pero que su ambiente es precisamente los desperdicios los desperdicios humanos y que ella tiene la capacidad de enfermar a toda una sociedad creo que ese simbolismo está muy interesante y muy acorde y muy idóneo al tema o a la temática que Javier está poniendo en público que la sociedad se eduque que la sociedad trate de buscar la solución en sí en sí mismo a través de la educación y la formación y que empiece a filtrar la desinformación porque cuando el ser humano se educa cuando el ser humano su idea y su pensamiento es modificado para el bien común entonces sus acciones van a ir orientadas hacia el bien común creo que es muy bonito lo que estamos haciendo y te felicito nuevo Carlos por traer esto a la palestra pública que lo difunda a nivel de internet y a nivel de los medios de comunicación y te voy a decir algo porque tú lo preguntabas y lo mencionaba Javier la primera persona y el primer ciudadano que debe estar interesado en hacer este tipo de estudios es el secretario de estado en los despachos de salud y el secretario de estado en los despachos de educación ambas secretarías tienen el presupuesto suficiente como para hacer un proyecto de esta magnitud y obviamente ahí cabe el colegio de periodistas ahí cabe la asociación de medios de comunicación y obviamente también el colegio de psicólogos el colegio médico los psiquiatras y todos buscando el bien de esta sociedad precisamente ese es el proyecto usted lo mencionaba ahí mencionamos los actores claves ahí estamos llegando y estos espacios que Carlos nos da nos permiten amplificar ministro de educación para presentar el proyecto y que bien que usted lo mencionó quiero dar el crédito de la portada Carlos esta portada la diseñó gráficamente el caricaturista internacional Alan McDonald hondureño con mucho orgullo que ahora vive en Estados Unidos donde están difundiendo donde están vendiendo el libro el libro está en Nova Centro en la librería Mundo Literario en Nova Centro y está en Metro Media en el Mall Multiplaza y ciertos negocios así personas que amigos que por ejemplo yo me corto el pelo The Gentleman ahí en Ciudad Nueva ahí también se adquiere el libro ahí lo leen de gratis Javier ya sé pero a mí yo lo importante ahí hay varios libros y yo sé que mucha gente que te espera lo lee y lo importante es compartir ese conocimiento de que sirve tener algo y no lo compartimos así es para eso es el conocimiento muchas gracias a ambos gracias a ti y el doctor un gusto muchas gracias saludo Javier saludo Carlos gracias don Javier bien hasta aquí analistas de la noticia buenas tardes gracias